Pero para hablar de estos temas, primero vamos a presentar a nuestro invitado que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Carlos Cuesta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Carlos, pues la primera noticia que te vamos a leer es la salida del líder del polisario a escondidas, con nocturnidad, después de que haya declarado ante el juez Pedrat y este no le haya retirado el pasaporte. Y dice así la siguiente noticia, dice que Laya irrita a defensa y a transporte, tras la insólita salida de Gali, también se organizó a las sus espaldas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Arantxa González Laya, urdió en colaboración con el gobierno argelino el plan para sacar de España al líder del Frente Polisario, Brail Gali, de espaldas a los Ministerios de Defensa de Margarita Robles y de Transporte de José Luis Ábalos. Don Carlos, ¿qué opina usted que, de nuevo, la señora Laya la vuelva a liar y esté tomando decisiones a espaldas, no de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo sabía, pero sí del resto de ministros, además, ministros muy importantes, como el de Defensa, por ejemplo, en este caso, la señorita Robles? Bueno, sobre todo, fíjate, más que la vuelva a liar, que eso ya es una especie de marca de agua que tiene esta mujer, es decir, cada cosa que hace va dejando el rastro de un desastre. Ya el problema es que este tipo de desastres empiezan a oler a un determinado tipo de maniobra y el problema que tenemos es que Marruecos ha tomado la matrícula de este tipo de operaciones. Entonces, todas tienen un rastro, todas tienen una seña clara de identidad y es intentar que el resto de ministerios o el menor número posible de personas se enteren de qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Y esta es la gran pregunta. Pues porque, evidentemente, desde el primer momento estaba diseñada una entrada en secreto de Brahim Ghali, del líder del Frente Polisario, y una salida en secreto. La torpeza es mayúscula, porque pensar que no se iban a enterar los servicios secretos franceses, que no se iban a enterar los servicios secretos marroquíes, que no se iban a enterar en el resto del gobierno, que no iba a haber filtraciones, no sé exactamente en qué grado de torpeza se encuentra, si más arriba de la propia operación o más abajo. Pero, desde luego, cualquiera de las dos prácticamente en recorrines. Es una barbaridad lo que se ha hecho, es una barbaridad el haberlo hecho en secreto y, sobre todo, es que el hecho de hacerlo en secreto perseguía, esto ya es de su opinión mía, pero yo es la sensación que tengo viendo cómo ha transcurrido todo, precisamente que este señor ni tan siquiera tuviera que dar cuentas ante la justicia. Y eso es lo que ya sitúa, repito, esto no es un hecho, esto es mi opinión, pero esto es lo que ya sitúa este tipo de actuaciones en una órbita muy peligrosa. Este señor no puede pasarse por España. La información que nosotros tenemos es que ha venido en más ocasiones y, efectivamente, no fue citado. No puede pasarse por España sin dar explicaciones de una denuncia que lleva anclada en nuestro sistema judicial, escondida en los cajones de nuestro sistema judicial desde los años 80, como es una denuncia por el ametrallamiento de 281 personas, pescadores españoles, pescadores canarios, que fueron secuestrados de sus barcos, sacados de ellos, torturados, apresados, secuestrados y, posteriormente, asesinados. Esa acusación está introducida y tiene sello de entrada. Nosotros la publicamos en Oquidiario el lunes pasado. Llegó incluso a realizarse una diligencia ante la Fiscalía y el resultado final es que no se ha hecho absolutamente nada. 281 personas, pescadores españoles, no merecen la protección de nuestro sistema judicial porque es que está en juego. No lo sé. Pregunto. El gasoducto, el famoso tubo por el que nos traen los dos tubos que tenemos, por el que traemos el gas desde Argelia. Esa es la política exterior que tenemos. Esa es la defensa que tenemos de nuestros intereses, de nuestros españoles. Yo, sinceramente, este pasaje el gobierno lo está intentando vestir de Marrocos es muy malo, nosotros somos unos santos varones. Mire, Marrocos es malo, ya lo sabíamos. Argelia es malo, perdón, pero también el Frente Polisario son lo que son. Y son unas personas que tienen que dar explicaciones por unas acusaciones gravísimas de asesinato. Y nosotros, España, tendríamos que tener una política exterior y una política militar fuerte. Una política que hiciera que países que efectivamente no tienen una democracia como la nuestra tuviesen que andarse con cuidado cuando se topan con nosotros. Y la realidad es que por culpa de este gobierno en este momento no estamos arrodillados solo ante Marrocos, que lo estamos. Estamos arrodillados ante Marrocos y estamos arrodillados ante Argelia. Gracias.